Me encanta resolver problemas. Eso es lo que me motiva. Me encanta tener nuevos desafíos. Me encanta tener nuevos problemas por resolver. Me alegra muchísimo poder trabajar para una empresa que persigue de manera incansable los casos de manipulación financiera en los mercados para poder encontrar y penalizar a las personas responsables. Nunca hubiera pensado que iba a terminar siendo el encargado de la infraestructura en la nube para una bolsa de valores. GitLab está ayudando a Nasdaq. Está ayudando a lograr su visión de poder operar 100% en la nube, poder operar a la velocidad de DevOps, así como llevar a cabo la migración de proyectos a la nube de manera rápida, constante y manteniendo altos estándares de calidad. Esta es la potencia y la elegancia que nos ofrece GitLab. Lo tienen a la mano y todo esto está disponible junto con el código que está siendo ejecutado. Los equipos que requieren un escaneo de seguridad cuentan con esta funcionalidad que está integrada y disponible para su uso en GitLab. ¿Cómo se usa GitLab en Nasdaq? Casi de tantas maneras como la cantidad de equipos de proyecto. Me encanta GitLab. Me encanta porque es tecnología que fue desarrollada por personas a las que les apasiona la tecnología. Las excelentes decisiones técnicas que tomaron tuvieron un impacto significativo que se extendió por todo el producto generando una especie de efecto dominó. Terminamos teniendo un software mejorado gracias a la implementación de GitLab.